FUSIÓN PERFECTA, DJ RAJOBOS y DJ NEV PODESAS QUE ME DABAS TO' LOS DÍAS Y TÚ SABIOS TO' QUE TE QUERÍA TANTO IMAGINÉ QUE TU JUEGO PERDERÍA ¿Y QUIERÍA? PARA LOS MUNDOS SU PREGUNTA POR ME Y DILLE QUE ME HE MARCHADO QUE TODO A CAMBIADO AHORA TENGO TAMBELA QUE LO NUESTRO MURIO A LOS HISTORIAS DEL PASADO SU PREGUNTA POR ME Y DILLE QUE ME HE MARCHADO QUE TODO A CAMBIADO AHORA TENGO TAMBELA QUE NO UN DESTROMONIO DE SI HISTORIA DEL PASADO BORRE 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 TENTA EN MI DULPA SOBTE BLOQUEÉ EN EL TÍA YO NO QUERO CABEL PARA ME MORIRTE MUJERN Y NO SE QUEDÓ EN EL AYER LOS MÍDAS DE DEJAS TE LLEVAR CON LA DETENCIÓN YO PUEDO NO PERO NO OLVIDO BABY NUNCA LA TRAICÓN Y TE BOTES COMO DISEROS QUE CANTAN ESA CANCIÓN Y ahora que no tenés razón, te creías que iba a llorar por ti, que iba a sufrir y que me iba a depender, baby, te equivocaste, tú fuiste que la cagaste, yeah, creíste que iba a llorar por ti, que iba a sufrir y que me iba a depender, baby, te equivocaste, tú fuiste que la cagaste, yeah, yeah. Si pregunta por mí, dile que me he marchado, que todo ha cambiado, ahora tengo otra melada, que lo nuestro murió es historia del pasado, yeah. Si pregunta por mí, dile que me he marchado, que todo ha cambiado, ahora tengo otra melada, que lo nuestro murió es historia del pasado, yeah. El menor. El menor. El menor. Venite la marca. Dime, cómo estamos. Hebre, rolar, rolar, rolar. En Chile, Leni 357, Shadow Towers, Shadow Towers, Ram, Miami, Miami, Swap, Ser Paisero, Trinite La Marga. Bien, estás escuchando al duro, al que está rompiendo la carretera. Dj Nye Eleven, te lo dice, el menor menor. Leni 357. Leni 357. Leni 357. Leni 357.